Otros temas luego de la visita de la Secretaría de Economía de México a nuestro país. Las autoridades encargadas del tema han dado a conocer que buscan impulsar acuerdos comerciales con ese país. De impulsar el acuerdo de inspección conjunta entre las habanas de Guatemala y México, eso facilitaría mucho el comercio exterior con México. También hemos hablado de facilitar las inversiones de México en Guatemala. Le hemos manifestado el interés del país por atender bien a los inversionistas mexicanos, que la superintendencia está de puertas abiertas. Y le hemos platicado también del tema de solución de conflictos tributarios que nos permite el artículo 145A para que los inversionistas de México tengan más seguridad y certeza jurídica de poder invertir. Entre los principales productos de exportación de Guatemala a México están el aceite de palma en bruto, preparaciones alimenticias, aceites de almendra de palma, cauchos especificados y látex de caucho natural.